Mientras Don Quijote sigue vacilando entre imitar más a Roldán o a Amadís, llegan al pie de una alta montaña donde corre un manso arroyuelo por un prado tan verde y vicioso que da contento a los ojos. El tema del lugar ameno pastoril, otra vez, Don Quijote exclama en voz alta como si estuviera sin juicio, este es el lugar, oh cielos, y mientras glosa el sitio como si fuese poblado de figuras mitológicas, una serie de ninfas y lascivos sátiros, trae otra vez el tema sobredominante de los celos. Oíd las quejas de este desdichado amante a quien una luenga ausencia y unos imaginados celos han traído a lamentarse entre estas asperezas y a quejarse de la dura condición de aquella ingrata y bella término y fin de toda humana hermosura. Oh Dulcinea del Toboso, día de mi noche, gloria de mi pena, norte de mis caminos, estrella de mi ventura. En este momento clave, cuando Don Quijote está a punto de hacer su tan rara, tan feliz y tan no vista penitencia, y cuando Sancho está a punto de partir para reportarle todo esto a Dulcinea, de repente al hidalgo se le ocurre la idea de quitarle el freno y la silla a Rocinante, y dándole una palmada en las ancas, le dice, libertad te da el que sin ella queda. Dado que Don Quijote mismo está preparando desnudarse también, y como vimos en el caso de Rocinante y las yeguas gallegas después de la renga de Marcela, hay una clara conexión simbólica entre el caballero y su jumento. Y este gesto de parte de Don Quijote le recuerda a Sancho de su asno, ahora oficialmente perdido por primera vez en la edición Príncipe. Bien hay a quien nos quitó ahora del trabajo de desenalbardar al rucio, que a fe que no faltaran palmadicas, que dalle ni cosas que decille en su alabanza. Pero luego el escudero reconoce un problema. ¿Cómo va a ir para el toboso? Así le sugiere a Don Quijote que será bien tornar a ensillar a Rocinante para que supla la falta del rucio, porque será ahorrar tiempo a mi ida y vuelta, que si la hago a pie, no sé cuándo llegaré ni cuándo volveré, porque en resolución soy mal caminante. Un poco más tarde, cuando le suplica a Don Quijote que no se haga daño, y éste le responde, será necesario que me dejes algunas hilas para curarme, pues que la aventura quiso que nos faltase el bálsamo que perdimos, Sancho alude otra vez a su asno perdido. Más fue perder el asno, pues se perdieron en él las hilas y todo. A la vez, deberíamos notar la vuelta contundente del tema de la ortodoxia religiosa. Uno, a lo largo del capítulo, frases como las generales de pena de relazos y cosa juzgada insinúan la retórica jurídica inquisitorial. Dos, amo y escudero debaten si el lugar que ha elegido Don Quijote para hacer su penitencia es el purgatorio o el infierno. Recordamos que el mismísimo protestantismo, que tanto le preocupaba a la Inquisición, rechazaba la posibilidad del purgatorio. Y tres, aludiendo al mismo problema de la identidad religiosa, Don Quijote compara la letra de los escribanos con la de Satanás, y en otro momento Sancho se refiere a su amo con un hipérbole sugestivo. Digo de verdad que es vuestra merced el mismo diablo y que no hay cosa que no sepa. Vengamos a la carta que Don Quijote va a escribir a Dulcinea. La primera cosa que notamos es que gracias a la pérdida del asno de Sancho será más que una carta, pues también será una libranza pollinesca. Y en lugar de escribirla en hojas de árboles o en unas tablitas de cera, le viene a la memoria de Don Quijote el librillo de memoria que fue de Cardenio. Al parecer, nadie quiere acordarse de los escudos de oro. Don Quijote sugiere que luego Sancho puede traducirlo a papel normal y el escudero objeta, insistiendo en la precisión legal. Pero la libranza forzosamente se ha de firmar, y esa, si se traslada, dirán que la firma es falsa y quedaré mes impollinos. En cuanto a la libranza, Don Quijote confía en la honestidad de su sobrina, y en cuanto a la carta, no importa si no viene en letra del hidalgo, porque según él, Dulcinea no sabe escribir ni leer y que no ha visto letra suya en toda su vida porque sus padres la mantienen cerrada. Aquí, cuando Don Quijote nombra los padres de su amada, Sancho se entera por primera vez de la verdadera identidad de Dulcinea, que la hija de Lorenzo Corchuelo es la señora Dulcinea del Toboso, llamada por otro nombre, Aldonza Lorenzo. Don Quijote admite que así es, pero insiste que es la que merece ser señora de todo el universo. No obstante, lo que sigue es una larga desmitificación de la amada del hidalgo. Sancho la conoce bien y la describe de manera que nos recuerda de la marimacha Torralba que perseguía a López Ruiz. Tira tan bien una barra como el más forzudo zagal de todo el pueblo. ¡Oh, y de puta! ¡Qué rejo que tiene y qué voz! Sé decir que se puso un día encima del campanario de la aldea a llamar unos zagales suyos que andaban en un barbecho de su padre y aunque estaban de allí más de media legua, así la oyeron como si estuvieran al pie de la torre. ¡Oh, y de puta! ¡Oh, y de puta! ¡Gracias! ¡Oh, y de puta! ¡Oh, y de puta! ¡Esta! ¡Porque se puso un día encima del infierno! ¡Paz! ¡Y de puta! ¡Oh, y de puta! ¡Oh, y de puta! ¡Hasta! ¡Gracias!